Muy buenas tardes, don Claudio Parada, gerente general de EPC Chile. Don Claudio, bienvenido a la Expo 2015. Cuéntanos un poco cuál ha sido su sensación que ha tenido en estos tres días de feria. Mira, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros como empresa estamos muy contentos de esta feria, la organización del Instituto Chileno del Hormigón. Sensacional, mucho público ha pasado por nuestro stand. Estamos felices, la verdad, muy buena organización, felices en general. ¿Qué nos puede contar acerca de la línea de productos que tienen para presentarnos en este año 2015? Mira, nosotros en esta oportunidad estamos lanzando una nueva fibra. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de fibras sintéticas estructurales de polipropileno que se utiliza mucho en el chocolate y en pavimentos y carreteras. Ya en esta oportunidad estamos lanzando una nueva fibra, una fibra innovadora, en donde hemos subido el modo elasticidad y la resistencia a la tracción. Es única en el mercado a nivel mundial y ese fue nuestro producto estrella o es nuestro producto estrella que estamos presentando acá en Expo Hormigón. Invitemos entonces a la gente a que sea presente en esta expo y en su compañía también con unos productos que me acaba de mencionar. Bueno, yo invito a todo el público en general que venga a conocer nuestro stand, que conozca qué hace nuestra empresa y explicarles bien fácil cómo funciona nuestro producto. Muchas gracias.